Yo creo que estaba esperando este momento hace mucho tiempo, desde que escribí esta canción a través de ver y conocer un documental que se llama Chocolate de Paz y lo hizo un amigo que se llama Pablo Mejía Trujillo, junto con otra persona que no recuerdo su nombre y la segunda vez que vi el documental, porque me lo tuve que ver por segunda vez para poder digerir todo lo que había conocido y toda la información que tenía en ese momento en la cabeza dije tengo que hacer algo, necesito hablar de estos testimonios que me hacían reflexionar tanto y pensar en lo injusto que es tener que poner el pecho, así sea lo más digno que podamos hacer es injusto, es injusto que la gente tenga que asumir la muerte para resguardar y salvaguardar su territorio su semilla, su memoria, sus muertos, el agua, la tierra, la vida, la familia, la dignidad la verdad, eso da rabia y por eso hice esta canción y... me pucha la canción se llama No a Sara y No a Sara es una expresión que usamos en el barrio, en la casa que es no tengo miedo, no me asara, sabe que no me asusta, no copio y yo creo que esa es una actitud absolutamente valiente, pero como les digo nadie, nadie debería tener que ponerle el pecho a las balas en esta tierra y el coro para mí fue muy difícil aceptar aceptarlo, si me entienden, como las palabras que escribía porque dije fue pucha y ahora yo, asumiendo que me disparen de frente y que sea en la puerta de mi casa cuando ni siquiera he vivido ni el 0,5% de lo que ustedes me confronta mucho pero también me hace sentir valiente y me hace sentir con la fuerza y con los ovarios de acompañarles en la lucha que sea en la puerta y luego no me asara su pistola, yo también tengo hambre de matar, pero a mi esos fierros no me gustan, yo saco las uñas pa' pelear, y a mi que me disparen de frente, y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía, y a mi de esta tierra no me sacan, y a mi que me disparen de frente, y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía, y a mi de esta tierra no me sacan. A mi no me calla su cevicia, ni sus máscaras de la maldad, porque vengo con conguas aroso, que no come de su autoridad, y le hacemos fuerza a la semilla, porque usted la trata de ilegal, tenemos el power de la minga, power y junta pa' alimentar, y le hacemos fuerza a la semilla, porque usted la trata de ilegal, tenemos el power de la minga, power y junta pa' alimentar, y a mi que me disparen de frente, y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía, y a mi de esta tierra no me sacan. Zampo, perra, está la cosa, porque la tristeza es mucha, altos que son los dolores, cuando matan a quien lucha, y a mi que no me coja la muerte, ni siquiera la puerta de mi casa, porque en esta tierra que está en mía, y no tengo que chuparme sus balas, y a mi que no me coja la muerte, ni siquiera la puerta de mi casa, porque en esta tierra que está en mía, y no tengo que chuparme sus balas, porque en esta tierra que está en mía, no tengo que chuparme sus balas.